Si una niña con mucha imaginación persigue a un conejo que está muy apurado... ¡Se me ha hecho tarde! ¡Tan tarde! ...todo lo imposible se hace realidad. Soy tu amigo el picaporte. Ando buscando un conejo blanco. Animales fantásticos y una reina muy malvada. ¡Aquí nadie sabe más que yo! En un viaje que ella nunca olvidará. Alicia en el País de las Maravillas. Estreno 10 de septiembre.